Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les presento el top de los celulares de gama baja que se consiguen en Uruguay, al menos hasta noviembre de 2020. En este video, al igual que ya hicimos un ratito antes con la gama media y los celulares de gama alta, vamos a estar haciéndole un repaso a cuáles son los teléfonos de la gama más baja, los más económicos, particularmente entre 100 y 180 dólares, no más que eso, que se consiguen acá en Uruguay, en realidad es un poquito menos que 180. Por supuesto, al igual que la vez pasada, este video va a estar basado en el ranking de Android UI, esto lo pueden ver en la página web. Es una planilla donde vos tenés visitados todos los teléfonos que se consiguen en Uruguay, de todas las gamas, de todos los precios, y además están acompañados de nuestra puntuación, y si es que le hicimos algún video ahí mismo etiquetado en el comentario. Así que bueno, así tenés toda la info a la mano. Pero bueno, comencemos en la gama baja, tenemos dos divisiones a mi entender, una que viene a ser la gama baja-baja, entre 100 y 130 dólares, y la otra vendría a ser la gama baja, que sería entre 130 y 180 dólares, de todo el video que van a ver, los probé a casi todos. Y bueno, eventualmente si van a ver que más adelante llegan más modelos para, sea noviembre o diciembre, seguramente está armando un video, digamos, actualización, como top del año, digamos, de la gama baja. Y repasando, en la gama más baja de teléfonos, acá están todos en torno a 100 dólares más que nada. Puedes esperar más o menos teléfonos de 16G de memoria interna. Algo que tienen en común toda esta gama de teléfonos es que son relativamente pequeños, 50 tamaños. Este es el 1.3, y el Hacer 1 Core y el K22 son más o menos de este tamaño. Bastante compactitos, ¿no? Si así lo querés considerar. Son teléfonos que te van a servir claramente para un uso más que nada de redes sociales y poco más. Si te gusta, sea sacar fotos, estar metido más en el teléfono, digamos, te recomendaría subir, digamos, a la gama baja de teléfonos con los equipos que vamos a ver más adelante. El Hacer 1 Core de esta lista es el único con pantallas TFT, es decir, el Nokia y el LG tienen pantallas IPS y tecnológicamente son superiores a la del Samsung. Por el resto, el chip es algo viejito en realidad, pero creo que sí que es un poquitito más potente que encontramos en el Nokia y en el LG, que por cierto tienen el Nokia y el LG en el mismo chip. Te va a dar bien para un uso básico este A01 Core. Pasando con el Nokia 1.3, acá tenemos un teléfono que le hicimos la review hace un poquito. Este lo que tiene de bueno y que me gustó un montón es que en la caja directamente te trae una funda, te trae auriculares, te trae cargador, te trae cable. Es una caja bastante completa a diferencia de la del A01 Core, que digamos te trae un cargador que es más lento, no trae funda y como ven es un paquete más completo, el 1.3. En el sistema estos son Android Go y lo que tiene es que tienen 16 GB de memoria interna, lo cual es bastante poquito, por eso digo que estos teléfonos más que nada van para un uso bastante tranquilo, porque ahora que te instales por ejemplo las aplicaciones típicas y algún juego, ya te quedas con poca memoria disponible. En este caso te recomendaría ir con un teléfono de 32 GB. Y acá es cuando entra el LG, el LG sí que te tiene 32 GB de memoria interna, es decir, tiene más memoria disponible que los otros dos modelos. Y a priori puede ser una de las opciones más interesantes este LG K22. De momento todavía no lo llegué a probar, espero darles algún comentario muy muy pronto. Por las dudas suscríbanse al canal y no se pierdan digamos las novedades, por si es que lo llegué a probar, que seguramente sí algún momento lo esté trayendo. Pero bueno, así como lo vieron, la verdad que el LG K22 me parece que sería probablemente uno de mis favoritos en esta gama, seguido por el Nokia 1.3. Y finalmente el A01 Core, porque bueno, lo encuentro que está un poquito por atrás, más que nada el A01 Core en cuanto a contenidos de la caja, a la pantalla, me parece que en ese orden yo lo compraría. El K22, el Nokia 1.3 y el A01 Core. Y ven, subiendo un escalón por encima, ahora sí que tenemos unos teléfonos un poco más equipados, ¿no? Acá tenemos otras características. A diferencia de la gama anterior, acá sí que tenemos variedad, digamos, en cuanto a tamaños. Miren, este es un Galaxy A01 y este es un Nokia 2.3. Como ven hay una diferencia de tamaño bastante grande. Y parece que se puede dividir, o sea, tenemos varios teléfonos de tamaño y varios teléfonos de este tamaño. Y está bueno considerarlo más que nada, quizás para adultos mayores, que probablemente les venga mejor tener una pantalla más grande. Y bueno, en este orden sería, lo que son grandes son el Redmi 9A y el Nokia 2.3, que es este que tengo acá. Y los pequeños serían el A01 de Samsung, Huawei Y5P. Y también el LG K22 Plus, que en realidad es igual al anterior, pero con un poco más de memoria. El Redmi 9A es un teléfono que es muy completo, definitivamente es el más ideal para aquellos que estén buscando el teléfono para jugar. La verdad es que el Redmi 9A es una muy muy buena opción. Acá ya todos tienen 32, el LG tiene 64 GB de memoria interna, poco a ese dato. Pero en realidad, por contra, el chip del LG no es el más potente, es el mismo del K22 común. Pero bueno, en este precio sí que ya hay teléfonos más potentes que este LG K22 Plus. Hablemos por ejemplo de las pantallas, acá son todos muy parecidos a los que vimos en la fase anterior. El A01 sí que tiene, digamos, una pantalla que es TFT. Por el resto de los rivales sí que son todos IPS y tienen unas mejores pantallas que la del A01. Y en cuanto a cámaras, de lo que yo llegué a probar de review, es decir, entre A01, Y5P y el 2.3, me quedo con las cámaras del 2.3, me parece que en el balance es el que mejores cámaras tiene. Acá ya tenemos configuraciones de dos cámaras, por ejemplo, acá en la A01 y en el 2.3 tenemos configuraciones de dos cámaras. En esta gama los teléfonos graban video en calidad Full HD, en la gama anterior graban en HD nomás. Acá debe hacer otra pequeña comparativa entre el Samsung A01 y el Huawei Y5P. Me parece que son teléfonos bastante equivalentes, ambos son pequeños. Los dos rinden ok para jugar, pero lo que tiene es que el Huawei Y5P no tiene los servicios de Google preinstalados. Es decir, no trae por defecto la Play Store ni ese tipo de aplicaciones. Sí que obviamente se podrían llegar a instalar, pero bueno, en todo el resto de los teléfonos acá ya viene preinstalado como en todos los teléfonos de siempre. Así que bueno, si bien di al LG K22 como posible ganador de la gama anterior, acá en el K22 Plus me parece que no queda tan bien parado porque el chip es bastante inferior al resto de los competidores. Si estás buscando un compacto, yo me quedaría entre el A01 y el Huawei Y5P. Si no te molesta el tema de las aplicaciones, probablemente el Huawei Y5P o si no el Samsung A01. Tienes la review de los dos teléfonos ya en el canal por si querés conocer un poquito más sobre ellos. Me parece que este A01 es una muy buena opción. Eso sí, compres el de 32 GB, el de 16 ya te recomendaría que no. Si buscas un teléfono más grande, te recomendaría más el Redmi 9A. Y en segundo lugar, el Nokia 2.3. Y si digamos no te importa mucho el tamaño, mi orden sería, creo que sería el Redmi 9A como el teléfono más recomendable de esta gama. Seguido por probablemente el 2.3 y el A01, el Huawei Y5P y finalmente el K22 Plus de LG. Me parece que más o menos por ahí iría. Así que bueno, espero que haya quedado todo bastante claro. De última, como les comentaba, si sale algún teléfono nuevo de cara a fin de año, estaré actualizando este video más adelante. Así que en el sentido, tranquilos. Y le estaré trayendo probablemente más info a medida que pruebe estos teléfonos que me estuvieron faltando por acá. Así que perfecto, sin mucho más, comentadme qué te pareció este video. Te ayudó, no te ayudó, cualquier cosa. Comentadme acá abajo que te va a estar respondiendo como siempre. Es importante que me comentes, digamos, qué presupuesto tenés y qué uso más o menos volvías al teléfono. O qué te gusta, digamos, que tenga un teléfono. Y con eso ya te puedo asesorar para elegir, digamos, tu mejor teléfono. Así que perfecto, y por supuesto, si sos nuevo por acá por el canal, te recomendaría suscribirte. Para no perderte ningún otro video de los que se viene en el futuro. Por acá pruebo todo tipo de teléfonos. Pruebe casi que todos los teléfonos que llegan acá en Uruguay. Y bueno, siempre traigo el último que llega de la tecnología. Así que bueno, sin mucho más, eso fue todo. Ponemos un siguiente video. Saludos. Saludos.